Bueno, pero no. Yo, pues, ¿tú lo que hablo de Guatillo? Yo, ¿tú lo que te llamo de Guatillo? Yo no, hablo de tu planilla. ¿Tú te llamo de tu planilla? Tiene que venir luego el de la moto también. Seguramente viene un apartamento donde se vaya, ¿eh? Sí, sí. Yo estoy ya más preso. Estoy más preso que los de la cebita. Gracias, Bruno. Nos vemos en la tarde. Ok ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, Juanita! ¡Bueno, Miriam! ¡Venga, te ganó así! ¡Venga, Juanita! ¡Venga, Juanita! ¡Venga, Juanita! ¡Venga, Juanita! ¡A세� щelta! ¡Muy bien! ¡Venga, Juanita! ¡Venga, Juanita! ¡Duay, Juanita! ¡Venga, Juanita! ¡Gracias! Llegó, ¿dónde fue que llegaste? Bueno, y esa bandanita de Santo Domingo, ¿cómo te ve la playa? Es hermosa. El hombre es así que debe. Ahora vamos a buscar la cervecita. Vamos a buscar la cervecita aquí. Cervecita. ¿Qué es lo que tú haces? Vamos a bailar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Entonces por qué esta pena? Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Está relazado. Así que te gusta la playa, ¿no? Con mucho coco. ¿Eh? ¿Eh? Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Emelie, vayas a ver, que es lo que andas buscando Miriam? Ya la vi, mirala ahí nítida. Claro. No te muevas. Espérate. Pero para que la veas. No, ya la vi. Viena a vista, la diritta. Amore, ¿dónde estamos? Fami a ver. Ay Dios mío. Ay, qué bonita. Qué estrellita. No, 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 no podemos tocar, eh, la estrélla. Sí, te grabamos de un poco, ¿no? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!